¿Qué tal mi gente? Bueno, pues la razón se ha puesto en contacto con Isabel Jurado, una de las concejalas por el PP del Ayuntamiento de Chipiona, que por cierto han conseguido, si no recuerdo mal, tan solo dos escaños, con lo cual el PP no va a gobernar. El partido que gana es el de Aparcero. La verdad que no me lo esperaba. Al final yo no vivo allí. Yo no sé si están contentos o no están contentos los chipioneros. Pero hay muchas cosas que nos han gustado. Evidentemente nosotros desde fuera el tema del museo, cómo se ha gestionado, las cosas que se han hecho. No es lo único que se ha hecho mal, el tema del museo, cómo se ha hecho. En fin, lo que es para el pueblo el sentir de no haber contado con la familia mediática y demás. Bueno, todo este tipo de cosas, pero sobre todo hay más cosas paralelas a todo esto que cuando pude estar allí sí que es verdad que no estaba contento con su gestión. Algunos me lo dijeron delante de cámara, otros preferían decírmelo detrás de cámara y evidentemente pues esa llamada un poco desesperada de este comerciante o de este empresario a Fidel Alvear que bueno, poco más le vino a dejar entrever que no lo podía ayudar o que no le iba a ayudar. Una de dos, ¿vale? Pero bueno, por lo visto hay nueva información, mi gente. Vamos a verla, pero antes necesito que presionéis ese botoncito tan bonito que pone suscribirme que si os dais cuenta cambia de color. Ya no por suscribiros, por lo menos por ver cómo cambia de color, darle y hacerme caso, ¿no? Like y bueno, si queréis que os lleguen los avisos de los vídeos directos a la campanita, imprescindible, ¿no? Bueno, insisto, hay nuevas noticias, novedades. Esto no se está agarrando, Frank, que es el que lo escribe, Frank Gómez, no se está agarrando solamente a esta noticia sino que se han puesto en contacto con esta concejala que creo que por el número que iba en la lista creo que no entra, creo que no ha entrado como concejala para la nueva investidura. Pero bueno, el dueño del bar del museo de Rocío Jurado en la ruina, su llamada desesperada Fidel Albiac, Mario Amarillo, asegura haber perdido más de 90.000 euros a consecuencia de las trabas con las que se ha encontrado a la hora de poner en marcha su negocio, ¿vale? Esto lo ha escrito Frank Gómez. La semana pasada, Mario Amarillo, el propietario de la confesión del bar del centro de interpretación Rocío Jurado de Chipiona, lamentaba en sus redes sociales que tenía que cerrar su negocio tras haber perdido más de 90.000 euros. El hostelero denunciaba algunos errores por parte de la administración pública y aseguraba que tomaría medidas legales para intentar hacer justicia. Demandaría al ayuntamiento de Chipiona por todo el daño que me han causado, no solo económicamente, como estamos viendo, 90.000 eurazos sino también el daño en su familia, ¿no? El verse con una mano adelante y otra detrás, ¿no? Bueno, la situación no parece haber mejorado y a través del canal de YouTube de Antonio Viz Flores, Mario Amarillo, ha vuelto a poner el foco en las supuestas trabas con las que se ha topado a la hora de poner en marcha su negocio. Una serie de fallos administrativos y burocráticos con los que no se hace responsable y que según su versión le han llevado a la ruina. Es verdad que solamente tenemos su versión que parece que todo pinta, que todo pinta, pero claro, solamente tenemos su versión de que le han dicho cosas fuera de lo que está en el pliego de condiciones, que tal que cual, como que se prestaban mucho. Es verdad que él mismo reconocía que el ayuntamiento le ayudaba mucho, pero a la misma vez ponía trabas, ¿no? Ante esta complicada situación, Mario Amarillo no ha visto más remedio que ponerse en contacto con Fidel Albiac, esposo de Rocío Carrasco, quien gestionó la apertura del museo sobre su madre, para intentar solucionar el problema. El hostelero habla de una llamada desesperada cuyo contenido prefiere no desvelar, aunque de sus palabras se entiende que no llegaron a un acuerdo. Tengo el tema en manos de mi abogado porque estamos preparando la demanda contra el ayuntamiento. O sea, fijarse hasta qué punto llega, que evidentemente totalmente desesperado no le queda otra que demandar porque entiende que ha perdido mucho dinero y que no se han cumplido las condiciones porque se le estaban poniendo trabas totalmente algunas, incluso absurdas, ¿no? Al menos por lo que contó. Otra cosa luego, la realidad, que vayan a un juicio, porque insisto, si de algo hemos aprendido con el tema Antonio Abierro y Rocío Carrasco es que solamente tenemos una versión. Una versión que te la está pintando muy bonita para él, de que él no tiene ninguna culpa y no estoy quitándole responsabilidad ni culpa, pero sí que es cierto que yo, que él, sin papeles arreglados, yo no hubiera abierto nada. El primer error lo cometió él. Yo, sin los papeles en regla, no hubiera abierto nada. Venga, a verlo abriendo mientras que lo vamos arreglando. No, 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 yo no hubiera abierto nada porque al final ocurre lo que ocurre. Que con el boca a boca te permito que abra, te permito que abra, abre ya, que tenemos prisa, al final el hombre abrió y si los papeles en regla y al final el problema lo tiene él, ha perdido un montón de dinero y no puede gestionarlo como él quisiera. Bueno, por su parte la razón se puso en contacto la semana pasada con Isabel Jurado, fue alcaldesa en su momento con el PP y ya por último era una simple concejala en el ayuntamiento de Chipiona porque no estaba, digamos, o sea, una simple concejala en el sentido de que no es del grupo de Mario Aparcero, ¿vale? Bueno, y explicó que el problema puede venir de un malentendido a la hora de pactar las condiciones de la licencia. Se le había dicho de palabra cosas que no se pueden hacer de palabra. Tú puedes hacer cosas con tus amigos y tampoco, y tampoco, ni con familiares, muchas veces ni con familiares. Cuanto más con un ayuntamiento que luego te va a exigir las cosas en papel y un alcalde o un concejal en muchas ocasiones te dice tira para adelante y luego te dice, ay, yo es que esto no lo sabía, bueno, y por qué, en fin, y escurren al bulto. Se le había dicho de palabra a este señor como adjudicatario que no solo le correspondía la parte del bar, sino que le correspondían otras salas de la nave. Esto lo dice Isabel Jurado a la concejala de Chipiona. Por el PP. Cosa que nosotros sabíamos que no era así, porque en el pliego de condiciones decía claramente que el canon correspondía al sitio donde está ubicado solamente el bar. Es decir, el recinto del bar, esa pequeña sala, que tampoco es que sea muy grande, esa sala era el bar. Es decir, que si se le ha dicho que la nave es más grande y que había otro sitio donde a lo mejor podía almacenar y se le había prometido, eso no contaba, no contaba. Con lo cual, el primer error para mí de él es abrir un negocio sin tener los papeles en regla, pese a que el propio ayuntamiento, que se supone que tiene que ser el más legal del mundo, no te los ha concedido. Primero porque tampoco depende 100% de ello, dependen de la administración pública, depende de que eso lo tienen que mirar muchas personas delante para darle la validación y entiendo que el mayor error lo ha cometido este señor. Y por esto, incluso, creo que la demanda, al final, el que más va a perder va a ser el ayuntamiento. ¿Qué van a quitar al alcalde y le van a pedir dinero a él? Evidentemente no. ¿Pueden amonestar a alguno de los trabajadores? Pues no sé, si al final todo se ha hecho correctamente y de palabras te han dicho que empieces, tú has empezado porque has querido y luego, legalmente, lo que te han pedido, tú no lo has aportado como te lo han pedido, al final creo que el que lo ha hecho mal ha sido él. En cuanto a la llamada de Fidel Albiac, entiendo que, bueno, da la sensación de que, bueno, no desvela lo que habla con él, pero da la sensación por sus palabras que no llegaron a ningún acuerdo, que no lo pudo ayudar o que no le quiso ayudar, una de dos, o que no pudo o que no quiso, ¿vale? Como sabéis, intento ser lo más objetivo posible porque yo no he estado en esa conversación, pero lo que sí es cierto es que al final el hombre tiene un marrón bastante importante y que parece ser que no hay nadie que le pueda echar una mano. Mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.